Este video es para un Mercedes 2007 Se les quebró la bayoneta Este no lleva bayoneta Este es el Mercedes El Compressor El C230 Este Mercedes Este Mercedes no trae la bayoneta para el aceite Pero aquí me cuenta el cliente que es que estos carros de vez en cuando sale un anuncio diciendo que tanto aceite le agregues y este carro dicen que les ha dicho que le agregue un cuartito Este carro solito Este carro solo con el tiempo que lo van manejando Este les va diciendo cuanto aceite hay que agregar Entonces aquí se les quebró la bayoneta Se les quebró la Se les quebró esto El hule de abajo Miren yo ya lo saqué Estaba allá abajo Este Le calenté el alambre y se lo atasqué allí y lo saqué Entonces lo que van a tener que hacer ellos Este Después comprar otro Otro Entonces lo que vamos a hacer Le vamos a agregar El cuartito El carro solo les va a ir diciendo cuanto hay que Cuanto hay que agregar En tres No 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 ¡Suscríbete! 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 Ok Entonces por mientras, vamos a poner este Un saludo Además de lahirlos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!